A Fabián, Fernando, Darío y a toda la audiencia que en este momento está escuchando los medios. En principio, ¿qué se sabe de la escuelita del Turbio? ¿Ustedes no están yendo? No, la escuela del Turbio está funcionando, pero por los propios medios de los maestros, los cuales están pagando su servicio para poder llegar, debido a que la mayoría de los maestros tienen domicilio en el Turbio, los cuales están cumpliendo con sus fusiones laborales. O sea, el Estado no le paga el transporte, no garantiza el transporte de los docentes y de los niños, y sí lo hacen los docentes de su propio bolsillo. Algo así sería, por ahí es difícil de explicar. Para arrancar, yo te puedo decir que nosotros todavía no cobramos lo que nos debía. Del año pasado. Del año pasado, ni siquiera lo que se hizo este año. En un acuerdo de palabras, se nos volvió a informar que íbamos a cobrar. Hasta la misma ministra, creo que en algún momento, o alguien encargado, habló diciendo en la radio de que la plata estaba, que se nos iba a pagar. No se nos pagó. Y tan solo no fue eso, sino que se llamó nuevamente una compulsa pública, una licitación, para el servicio correspondiente a este nuevo año lectivo, al cual nos presentamos y volvimos a ganar la licitación. Es ilógico, ganaron una licitación y todavía no le pagan la anterior. ¿Qué razón da el gobierno? Nosotros mismos hablamos con Antonio Chacón, quien es el coordinador de la región para educación, y hace dos semanas atrás nos decía, es eminente, la plata está, pero no aparece. Es así, bueno, lo mismo que hablaron ustedes, con la confianza que por ahí, en lo personal uno tiene con el señor Chacón. También la plata está, obviamente, la plata no llega, pero sí, sí. Gustavo, ¿cuánto le deben? ¿Se puede saber? Supera los 100.000 pesos. ¿No? ¿120.000 pesos. Sí, aproximadamente, poco más, poco menos. Sinceramente... A Náutica Puelo. A Náutica Puelo. Lo que yo quiero decir es esto, que quede claro. Va más allá de la plata. Uno la necesita porque es una empresa y tiene que seguir funcionando. Pero tenemos nuestros propios gastos, pero el tema pasa por que sean sinceros y en su momento lo hagan. Ahora, Gustavo, la nueva licitación, la que acaban de ganar, cuando empieza a ejecutarse y quién les asegura que le van a pagar. Bueno, eso es lo, podemos decir, lo bueno y que por ahí nos podría llegar a dejar tranquilos. Esta contratación se va a pagar por mes, no es como antes, que por partida, sino que va a ir directamente depositado mes a mes. Y bueno, nosotros, por lo que tenemos de conocimiento, por la escuela del Turbio y por lo que sea, vamos a empezar a hacer el servicio. Que quede claro, porque ya anda diciendo gente de que lo estamos haciendo para poder cobrar el anterior. No, el servicio lo vamos a empezar a hacer. Vamos a demostrar que somos una empresa que realmente queremos que la escuela no se cierre, pero también tengan en cuenta que si pasa un mes y no cobramos, vamos a estar en la misma situación. Gustavo, ¿pudieron aclarar que no son los malos de la película ustedes? Porque parece que los apuntan de algún sector, ¿no? Y de otros sectores nos siguen sin reconocer. La verdad que da bronca, pero bueno, nosotros sabemos quiénes somos y dónde estamos parados y vamos a seguir ofreciendo el servicio que la gente necesita. Ahora, ¿cómo subsiste la empresa? Ojalá vengan muchos turistas, porque con la excursión que le venden van a tener que financiar el Turbio. Exactamente. Nosotros con lo que estamos, no queremos mezclarlos tanto. Nosotros estamos muy abocados al turismo, pero vivimos la posibilidad de que también podamos hacer un servicio a los pobladores, más que nada a la escuela del Turbio. Ojalá cobremos, porque si no hay servicio no lo vamos a poder ir así. Es muy loco, porque el Estado llama una licitación sin pagar las deudas y ustedes, es como que el empleador no les paga y les vuelven a dafiar. Es muy loco la relación que tienen con el Estado de Chubut. Es loco, pero, ¿cómo se puede decir? El corazón es grande y es bueno. Y es que queremos confiar. ¿Cómo van los docentes hoy a la escuela del Turbio? ¿Quién les paga el pasaje? ¿Cómo hacen? ¿Ustedes les dan una mano, los ayudan? Los docentes van por sus propios medios. A nado, en helicóptero, a remo, ¿cómo hacen? Medios náuticos. Se están pagando de su bolsillo el traslado. Eso también, para la gente que también malintencionó en contra de los maestros, bueno, fíjense que acá también se hace patria. Y es feo decirlo, pero nosotros le estamos poniendo el hombro para que esto salga adelante. O sea, hay un gran ausente acá que es el Estado de Chubut. Están presentes y están ausentes. Presentes de momento que están largando una licitación porque tienen fe que van a pagar. Y ausentes porque no se hacen cargo de lo que tienen que pagar. Ahora, ¿y ustedes les están dando una mano a los docentes que ponen la platita de su bolsillo, que cobran tarde, mal o nunca? ¿Y les dan una manito? ¿Le hacen un descuento, por lo menos? Así como nosotros en su momento ayudamos a los pobladores, hacemos precios especiales, también le estamos dando una mano al maestro. Inclusive, no solo nosotros, Prefectura Naval y Parques Nacionales, con la llegada de suministro, combustible, todos estamos colaborando un granito de arena para que esa escuela no se cierre y se pueda seguir adelante. Bueno, confirmamos finalmente, Gustavo, que entonces se renueva el servicio Náutica Pueblo, vuelve a reanudar el servicio, bueno, que de hecho lo reanudó hace un par de semanas, pero con costo a cargo de educación. Sí, sí. Cuando llegue firmado el contrato de provincia, nosotros empezamos a trabajar nuevamente. Esperemos que en ese lapso podamos cobrar lo que nos deben del año pasado. Bueno, pues hace 15 días que están cuando... Ya nos pagan, mañana, pasado y el pasado nunca llega. Guidi, muchas gracias, eh. No, gracias a ustedes por estar siempre presente.